Tantos flashes y solo veo tus ojos Debajo de los lentes unos ojos rojos Gente coreando porque están igual de rotos Micro mojado hasta que me quede ronco Tantos flashes y solo veo tus ojos Debajo de los lentes unos ojos rojos Gritan mi nombre y me dicen estás loco Micro mojado hasta que me quede ronco Termino el show, otra canción Ahora todos quieren ser como yo Me copian el flow, esto a su gang No me molesta, ya tengo mi chen Oh, te ve, me siento lebron like to key Pa' acabar una tussie Estoy arriba en un buen trip No eres tan bueno pues yo sí Gracias hermano por ti estoy blessed Sobra money pa' to' la gang Y ahora pa' mi mente el lugo Gracias a él todo se pudo Coronamos y todo nos sale bien No me meto con nadie, no es un nivel Coronamos y todo nos sale bien En el cielo mi hermano no voy a caer Tantos flashes y solo veo tus ojos Debajo de los lentes unos ojos rojos Gente coreando porque están igual de rotos Micro mojado hasta que me quede ronco Tantos flashes y solo veo tus ojos No me meto con nadie, no es un nivel Y ahora pa' mi mind, no es un nivel No me meto con nadie Si, no me meto con nadie Tantos flashes y solo veo tus ojos rojos ¡Gracias!